Como que él no necesita el premio Nobel de la Paz porque todo mundo sabe su trabajo A un verdadero líder que se ponga a la cabeza de su población Yo no sé por qué no se lo han dado, pero no se lo dan a quien sí trabaja Señores, señores, ¿cómo están mis hermanos, mis charos salvadoreños, mis saleros hondureños, mis patajones? Eh, guatemaltecos, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están mis hermanos? Oigan, ¿de qué va a tratar el video del día de hoy? Resulta ser que el premio Nobel del año 2024 se entregará entre el 18 y 21 de septiembre Sin embargo, lo que me llamó la atención es que dos presidentes de Latinoamérica Están nominados a ganar este premio, uno de ellos, Gustavo Petro de Colombia Y número dos, nada más y nada menos que Nayib Bukele de El Salvador Me llamó poderosamente la atención principalmente por el presidente de El Salvador Puesto que sí tiene, le podríamos llamar, condiciones, tiene trabajo, tiene obras Tiene cosas que ha hecho para mantener la paz, no solamente en un pueblo, sino todo un país Y evidentemente teniendo un efecto positivo en muchos países de la región Así que yo creo que es uno de los grandes contendientes Y antes de comenzar, ponemos ustedes en la parte de los comentarios ¿Qué opinan sobre esto que tanto el presidente de Colombia como el presidente de El Salvador Han sido nominados a este premio? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Y comenzamos rapidísimamente en 3, 2, 1 A ver, el hijo de Petro Ok, esto es algo interesante, muchas personas que han ganado el premio Nobel Ahorita lo vemos en quienes han ganado Pues dicen que no, son las personas más pacíficas del mundo Pero vamos a continuar La verdad mis hermanos se dicen muy fácil Pero convertir al país más chiquito de América Latina En uno de los que tiene más trascendencia a nivel latinoamericano Y próximamente yo creo que a nivel mundial Como lo dice El Salvador en los últimos 4 o 5 años A tal grado de que ya el presidente se ha aplaudido en Brasil Se ha reconocido en toda Latinoamérica Que trate de ser copiado inclusive en Argentina Que es un país 4 o 5 veces más grande Y que incluso haya sido o se hable de él en el Congreso de los Estados Unidos Que es algo histórico que nunca había pasado Yo creo que tiene mucho mérito, la verdad, la verdad Para los que hemos sufrido la delincuencia La respuesta es obvia Pero no para los intelectuales y burócratas de la academia Es que ese es el problema Han nominado al premio Nobel de la paz al presidente Ojo, no sé mucho sobre el país de Colombia También cuanto a política Soy muy sincero No sé mucho que habrá hecho el presidente Petro Seguramente por algo lo están nominando No soy quien para decir sí o no Sin embargo lo que sí sé es del presidente Bukele Que él sí tiene mucho currículum Con el cual defender su puesto Vamos a continuar Ok Por considerarlo una inspiración para el mundo Liderando negociaciones incluyentes Que cuentan con la participación de mujeres, indígenas y grupos tradicionalmente marginados Petro fue nominado por el activista noruego Rasmus Hansson Y es que a diferencia del Nobel de Literatura o de Química El Nobel de la Paz es entregado por el Parlamento de Noruega Ok País que es gobernado por una agrupación de partidos políticos de izquierda Ok Por consiguiente la academia ha pasado a ser otro organismo lleno de progresistas y vividores Como las Naciones Unidas, la Corte Interamericana y el Foro Económico De modo que para recibir el premio debe ser de izquierda, progresista y activista Como ellos Es decir, debes tener un montón de tiempo libre para asistir a las marchas y congresos por la paz Y eso solo se logra viviendo de los fondos del Estado O de alguna ONG La academia estaría contentísima si Bukele soltara a los criminales Los tratara con guantes de seda Ojo mis hermanos, es que yo la verdad no termino por entender Cómo hace 3, 4 años se le criticaba mucho al presidente de El Salvador Por lo que estaba haciendo con las personas de pandillas Actualmente ya no he escuchado que digan Ay es que lo que hace el presidente Creo que ya entendieron, ya vieron los resultados Y ya dicen, bueno, está bien si el señor así lo logró, que bueno Pero en su momento sí, sí querían que lo sacaran, literal Les diera un puesto en la política Y además les besara los pies O si fuera como Petro Que se ufana de haber sido uno de los máximos dirigentes del M-19 Una organización terrorista que cometió toda clase de atentados Y en pleno centro de Bogotá quemaron el Palacio de Justicia Y asesinaron a más de 100 personas Un terrorista que estuvo preso por 16 meses Delito de porte ilegal de Ahmad ¿Qué clase de mérito puede tener este impresentable? Si hablamos de méritos, el premio Nobel debería ir por varios años consecutivos Para Bukele, sí No se lo han dado, eh Ojo, y a mí la verdad me llama la atención Porque ha pacificado un país O sea, ¿qué más pruebas quiere, sabes? Creo que es el único que lo ha logrado en los últimos años El Salvador pasó de ser Exacto Más inseguro del continente al más seguro Yo no sé por qué no se lo han dado, eh El homicidio se redujo a casi cero Bukele hizo más que todos los premios Nobel de los últimos años Como Barack Obama o Juan Manuel Santos Ok Que dicen muy buenos discursos y escriben grandes libros Pero nunca pudieron pacificar sus países Pese a tener dos mandatos consecutivos Vaya, hasta donde yo sé Obama hizo guerras en su momento, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es que le das un premio Nobel a la paz? O sea, es... El único que tiene resultados que mostrar es Bukele Que redujo el índice de criminalidad en 95% Triplicó el número de turistas Y está atrayendo inversiones de toda... Triplicó los turistas, eso tiene razón Pero no es solo encarcelar a los criminales Son todas las vidas de salvadoreños Que se salvaron, que cambió la vida de personas Mientras tanto, hoy Colombia es un caos Y está atravesando la peor ola delictiva de su historia El año pasado se registraron 200 matanzas Y más de mil asaltos cada día Siendo el segundo país del mundo con el mayor crimen organizado No obstante, su presidente ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz Y es que el Nobel ya no es una institución confiable Se ha vuelto una organización progresista Que solo premia a aquellos que comparten su ideología Ah, la agenda LGB quien sabe qué, tal, tal, tal Yo creo que va por ahí entonces la cosilla Los secuestros, las extorsiones No es de la paz Dando conferencias y escribiendo libros Se arreglan eligiendo a un verdadero líder Que se ponga a la cabeza de su población Y encare la delincuencia con valentía En estos tiempos convulsos Un pacifista es un hombre de acción Sin embargo, Bukele ya ha ganado un premio Ah, ya lo ganó A ver, a ver, a ver Ahorita buscamos De que el Nobel Ah Que es la admiración de su gente Eso No cabe duda De todo el mundo Sí, eso no cabe duda Bukele para su país Sí, eso sí Sí he visto mucho los comentarios de Ay, queremos un Bukele Y de Venezuela, de Argentina, de México, o sea De las pandillas y la delincuencia Bukele No necesita el premio Nobel de la paz Es más bien la academia La que necesita darle el premio a Bukele Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, eh O sea, no sé mucho del premio Nobel de la paz No he visto los últimos Lo único que supe es de Obama Que en su momento decían ¿Cómo es que le dan un premio de la paz A alguien que desbarató Medio Oriente? En ese aspecto, yo creo que sí Muy cierto lo que están diciendo en el video Bukele no necesita el premio Nobel de la paz Porque todo mundo sabe su trabajo Sin embargo, el premio Nobel de la paz Sí necesita dárselo a Bukele Para tener credibilidad Para que digan No, pues sí es cierto Sí, sí, sí Sirve de algo Porque si no, la verdad es que ni siquiera Nobel de la paz 2024 Registran récord de 285 candidatos Aquí algunos de los nominados Vamos a ver contra quién está el presidente Bukele Entre los nominados de este año Figuran humanistas y filántropos francés René May El periodista australiano Julian Assange Güey, Julian Assange Estuvo en el bote, tío Estaba en la embajada de Ecuador Presidente de Colombia Gustavo Petro Organizaciones de derechos humanos BTC Y ala que no es Palestina Es que yo creo que va por ahí la cosa, tío O sea, le dan el premio Nobel A quien se la pase haciendo conferencias Y dando discursos Y es que nosotros Y es que las comunidades marginales Pero no se lo dan a quien sí trabaja, tío Yo creo que este premio tendría que ser Para quienes sí están demostrando Que hicieron un cambio Reino Unido Egipto Mira, Mohamed Al-Sadat Los acuerdos del Cap David Los cuales dieron lugar a la paz negociada Entre Egipto e Israel 1978 La madre Teresa de Calcuta La India Que sí es conocida Argentina fue Adolfo Pérez Esquivel El primer latinoamericano que lo gana Ok Suecia México Alfonso García Robles Por su manifio trabajo en las negociaciones Del desarme de las Naciones Unidas Donde ambos han recibido Revenciones oficiales Ok, interesante México El segundo país de Latinoamérica Polonia Sudáfrica Estados Unidos Rumanía Costa Rica Mira, el primer centroamericano Oscar Rafael de Jesús Trabajo por la paz Entre Anteamérica Esfuerzos por el convivir En el acuerdo de Guatemala El 7 de agosto de este año Ok Guatemala Rigoberta Manchú Esto fue en el 92 Efectivamente Todos sabemos por qué lo ganó Sudáfrica Nelson Mandela Muy bien ahí Hasta ahí sí voy de acuerdo Polonia del Sur Gana Estados Unidos Y mira Jimmy Carter Güey Pues si ese vato Fue presidente Pues de sus décadas Fuerzos incansables Encontrar soluciones pacíficas A los conflictos Si yo me acuerdo Que este vato Sí hizo guerras Tibarco Vamos Fuerzos por fortalecer La diplomacia internacional La cooperación entre los pueblos Cállate los hico Perro Si yo me acuerdo Que sí hizo guerras Juan Manuel Santos De Colombia Y los últimos Han sido para Filipinas En 2021 Y Rusia No sé en 2022 No sé ustedes Qué opinan sobre este premio Pero la verdad es que a mí Me encantaría que en este listado Aparezca en los libros De la historia El nombre del presidente Bukele Y que aquí en la descripción Aparezca Por haber traído Paz a su país Después de 100 años De que Malas noticias Y haber pasado De tener el país Más inseguro De Latinoamérica Al más seguro De toda Latinoamérica Así me gustaría No sé ustedes Qué opinan sobre esto Pero creo que Va a estar complicada La votación Seguramente Por ahí se lo van a dar A un vato Que escribió un libro Como bien mencionaban En el video Creo que más allá De que el señor Bukele Necesita el premio Creo que el premio Necesita a Bukele Y punto número 2 Creo que también es cierto Que el señor Bukele No necesita un reconocimiento Una medallita Que diga por ahí Que es el más pacifista Porque no se lo han dado En los últimos años Sino que en su momento Creo que Él tiene el cariño Del pueblo Y la gente sabe Lo que ha hecho Así que les mando Un fuerte abrazo Cuídense mucho por favor Recuerden que no importa Si es el premio nobel De la paz de Suiza De Rusia De la Irán De la India De Irak Lo importante mis hermanos Es que todos somos hermanos Les mando un fuerte abrazo Y cuídenseme mucho Chaito